...espectacular. ¡Ay, ay, ay! ¡Es verdad! ¡Jolandita Monge! ¡No! Nada caído. Y estamos hablando con Yolandita que me dice que ella empezó a entrenar y a prepararse para esta batalla. Y mira quién baila. ¿Tres meses antes de que comenzara? Cuatro meses antes. Cuatro meses antes. Y que se quedó corta, que jamás pensó. No, me quedé corta. Yo tenía que haber empezado un año antes. ¿Un año antes? Un año antes. Me tenían que haber avisado un año antes. Me tenían que haber avisado a lo que yo venía. ¿A qué tú pensaste que tú venías? Yo creía que yo venía a bailar bonito y que todo iba a ser una belleza. Como lo ves en la televisión, que lo ves tan divino. Hay los vestidos. Claro, a eso viniste a bailar bonito. El problema es que la gente no sabe lo que hay que hacer para bailar bonito. Pero, Yolandita, déjame preguntarte algo. Porque estamos viendo precisamente la coreografía de la controversia del domingo pasado. En la que llega Horacio y te dice a ti, cuando te vea el lugar, que no le gustó la coreografía porque no pegaba con el baile. Y lo que es cierto es que en vez de calificarte a ti, calificó la escenografía. Que, by the way, la escenografía es una copia del video de Daddy Yankee. De esta canción que tú interpretaste. Usaron en los fuegos, usaron los hombres así. Exacto. Esto fue todo recrear lo que había sido el limbo en Daddy Yankee. Lo recrearon. ¿Qué tienes tú que decirle ahora? Bueno, yo primeramente quiero decir que yo soy una profesional. Mira la que bien bailan los míos. Que estoy acostumbrada a estar cantando y a bailar. Bueno, a hacer adornitos porque bailar es ahora. Quitarle el micrófono a una cantante y poner a hacer lo que me están poniendo a hacer a mí aquí ahora es una cosa de locos, de verdad. Pero no te parece injusto eso. Bueno, lo que pasa es que yo creo que tú estás allí sentado para tú evaluar ni siquiera la coreografía, ni siquiera el bailarín, ni siquiera la ropa que tienes puesta. Para evaluar cómo tú estás bailando porque se llama Mira Quién Baila, ¿no? Correcto. Entonces, yo no soy una escenografía, yo no soy un vestuario, yo soy una persona que está bailando con mucho esfuerzo. Y que tiene los huesos molidos. Y que tiene los huesos molidos. Y que tiene encima el gripe. Y el gripe ese que te da, que te duele todo el cuerpo encima también. Yo te voy a decir algo que yo creo que nadie se ha atrevido a decir y que yo me voy a tomar nuevamente el atrevimiento de decirlo. Yo creo que tú injustamente fuiste nominada este fin de semana porque yo creo que Pedro Moreno bailó la alambada, lo que bailó, mucho peor que tú. Entonces, para mí, cuando te nominan, yo me sorprendo porque digo, no, no creo que se lo merezca porque Yolandicha ha hecho un gran esfuerzo y lució su baile mejor que el de Pedro. Yo no lo vi, yo no lo vi porque el baile que hizo Pedro, porque se apagaron los monitores donde estábamos y corrí para el otro lado a ver si estaban apagados los monitores y me perdí como tres de los compañeros que bailaron. No los vi y no me gusta hablar de eso. A mí lo que me gusta es verle los pectorales, porque tiene unos pectorales muy bonitos. Yo lo único que te voy a decir es que... Pero esto no se llama mira los pectorales, eso se llama mira quién baila. Yo lo único que quiero decir es que mi entrenadora que tiene sesentitantos años y que me inspira cada vez que voy allá y me deja los huesos molidos. Tú eres una inspiración para todas nosotras, mujer. Tú eres una inspiración. Bravo, bravo, bravo. No, de verdad que sí, bravo, bravo. Verla usted haciendo eso es de verdad, de todo corazón. Pase lo que pase. Amén, que haya aceptado este show. Son 58, Lili. Mírenme esto. Qué espectacular, pero párate y no se va. Vuelta, 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 vuelta. Y yo lo bendiga. Mira ese cuerpo. Vamos, damos una pausa que se nos acabó el tiempo. Yolanda, soy tu fan, de verdad. Gracias, gracias. Qué bueno que estás en la que baila. A mí me gusta.